. No se me ocurre algo más grande que un futbolista profesional imite las celebraciones de los niños. En Champions for Life celebraremos los goles como tú quieras. Mándanos los vídeos a Champions for Life. Si Dios quiere y podemos celebrar hoy como nos celebran los críos, por supuesto que lo vamos a hacer y os creemos que darle una alegría. Con los medios que ahora lo van a tener grabado, van a estar en el campo en directo. Es decir, que va a ser uno de los días más felices de su vida. Puso en marcha un concurso para que los niños enviaran sus celebraciones particulares. Querían que hicieran los jugadores, que hicieran los futbolistas. Yo Batistao. Tira. Ha visto la celebración de Batistao del Molón. Ha visto la celebración de Lucas Vázquez. Mira. Sí. Zapatófono. Como esta. En el estadio Calderón hoy hemos asistido al partido Champions for Life. Que en su segunda edición ha estado dedicado a ayudar a la infancia y a la lucha contra el ébola. En Madrid, para esta muy especial match, Champions for Life. Good evening, everybody. Now, we're a bit spoilt for choice.